Oigo Canela Yo no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya también nos lo dirá Para que curar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo ¿Cómo dice el cancha? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si tenemos zapatos un rato Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar ahí? Nunca me pasamos al sofá Yo no toro a todo lo demás No pusimos reglas directo Aquí estamos solo, solo y yo Todo lo que mereces lo que soy No me pidas más de lo que es todo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si no hay para ti, si no hay para ti Si de nuevo estamos soñando Yo no sé mañana, yo no sé mañana Que va a estar aquí Esta vida es igual contigo, cada máquina es un individuo Nos tratemos de correr, de amar, hasta donde estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Puede ser mejor o puede ser mejor? Yo no sé mañana Yo no sé si no hay para ti, si no hay para ti Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé Mañana estamos solo tú y yo Y los momentos hay que vivirlo, saben que vivirlo Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Si estaremos con Dios Si estaremos con Dios Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si debemos amarnos odiando Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Si Gracias Muchas gracias Estamos haciendo todo lo posible para hacerles pasar a ustedes